Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad te voy a mostrar como subir un video a youtube correctamente para posicionarlo en los primeros lugares de la búsqueda Bueno, para comenzar, acceso a tu cuenta de youtube, como puedes observar yo me encuentro en mi canal de youtube que se llama programación fácil soy marketing Voy a ubicarme en la parte superior derecha donde dice crear video o publicación, aquí nos muestra una camarita con el simbolo más, clic Y vamos a ir donde dice subir video, clic en subir video Y nos muestra la opción de seleccionar los archivos que quiera subir, aquí nos muestra cuatro opciones de privacidad del video, público, oculto, privado o programado Yo lo voy a dejar en público, clic en la flecha para arriba y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a subir el video Aquí tengo un video que acabo de realizar, como usar google sites para crear una página web Y como puedes observar ya hasta que lo carga, aquí nos muestra el tiempo restante y aproximado de la subida o la carga del video Yo te recomiendo que tu video se encuentre en formato mp4, es un video más compatible con youtube Y su peso no es tan grande, aquí como puedes observar el tiempo restante aproximado de 3 minutos Ahora bien voy a elegir el título de mi video Aquí tengo un título de mi video que lo voy a copiar aquí Y de que forma utilizo el título en la caja de búsqueda de la parte superior de youtube Aquí voy a colocar como usar google sites Y como puedes observar aquí me muestra las sugerencias de la combinación de palabras clave más utilizadas Para la temática de mi video, aquí dice como usar google sites Aquí como puedes observar nos muestra lo siguiente Si la temática de tu video es google sites Como en mi caso, a la izquierda vas a colocar un asterisco Y nos mostrará lo que son las palabras que acompañan a la combinación de palabras clave Que has puesto aquí en este caso Al colocar google sites Aquí nos muestra lo siguiente Y yo he colocado un asterisco Y nos muestra como usar google sites Como crear un portafolio en google sites Y estas son las temáticas que más las personas buscan en youtube Como crear un portafolio en google sites Como crear una wiki en google sites O como usar google sites Que es lo que estoy colocando Y también he ampliado para crear una página web Porque hay palabras claves En las cuales muestra Cómo crear una página web En google sites Aquí nos muestra como puedes observar Cómo crear una página web en google sites Aquí nos muestra lo siguiente Cómo crear una página web en google sites Paso a paso Cómo crear una página web en google sites Y estas son palabras clave que se van a colocar En las etiquetas Para posicionar de una mejor forma el video Aquí tengo el título Aquí tengo la descripción Aquí voy a colocar la descripción del video Aquí está como puedes observar Lo voy a pegar Ya lo he configurado Aquí está Las redes sociales Aquí tengo el suscríbete El link directo de descripción Visita nuestro blog Que en este caso es el blog del canal Y aquí tenemos las palabras claves Curso google sites Para que las personas puedan ver Que el video Pertenece a una lista de reproducción De google sites Aquí tenemos tutorial Que detalla cómo usar google sites Para crear una página web Paso a paso Este mismo título Lo he colocado en la descripción Para que cuando la persona Busque cómo usar google sites Encuentre las palabras clave En el título Y en la descripción Aquí he colocado dos hashtags Para que las personas puedan acceder A los videos De mi canal Y aquí para que pueda acceder Al curso de google sites Como puedes observar Se muestra en la parte inferior Del video Los hashtags Aquí he colocado Un correo electrónico Para contacto Y aquí he colocado Lo que son los videos Que se relacionan Con el curso de google sites Cómo crear una página web Con google sites Aquí está Cómo crear un portafolio En google sites Y cómo crear un blog En google sites Como puedes observar Son tres videos Del curso de google sites Por si los usuarios Acceden y ven la descripción Aquí tenemos las redes sociales Facebook, Twitter Y aquí se muestran Algunas opciones más Aquí está Aquí voy a colocar Las etiquetas del video Vamos a hacer lo siguiente Aquí tengo las etiquetas Ya listas Estas etiquetas Las he sacado Del buscador Como puedes observar Aquí si yo coloco Aquí las he buscado En el buscador De youtube Como puedes observar Estas mismas Sugerencias Se van a colocar En las etiquetas Yo ya lo tengo listo Aquí Como puedes observar Y las voy a colocar Yo te recomiendo Que completes Toda la cantidad De texto Que se necesita Para las etiquetas Aquí tenemos esto Aquí tenemos Lo siguiente Voy a seguir colocando Etiquetas Las etiquetas Aquí también está Seguimos colocando Más etiquetas Hasta que No me permita La plataforma Subir las etiquetas Tenemos esto Seguimos Etiquetas Está Esperar Hasta que ya no me permita En algunos casos Estos son 10 etiquetas O 12 etiquetas Aquí sale Y hasta que sube el video Y aquí Vas a seleccionar Lo que es la lista De reproducción Aquí tienes Varias opciones Aquí Yo tengo Varias listas De reproducción Voy a elegir Algunas Negocios por internet Herramientas por Community Manager Curso Community Manager Curso Social Media Marketing Marketing Digital Marketing Digital Listas de redes sociales Vamos a ver Algunas otras Listas de reproducción Que pueda tener aquí Herramientas de Google Para empresas Vamos a seguir viendo Algunas Listas de reproducción Yo te recomiendo Que las coloques En las que se relacionen Con la temática De tu video Vamos a seguir Buscando Google Drive Seguimos accediendo Aquí tenemos más Luego Seguimos buscando Y estas son Al parecer Todas Las listas Aquí tenemos De Google 6 también Aquí lo tenemos Listo Y ya Esas son todas Las listas de reproducción Que se están utilizando Tenemos Una cuenta Y ya está listo 18 listas De reproducción Y luego Aquí se va A colocar Lo que es El título Con los hashtags Respectivos Y se va a compartir En Google Plus Y en Twitter Aquí lo seleccionas Para cuando Se publique tu video Se comparta En Google Plus De tu cuenta de YouTube Y en tu cuenta De Twitter Vamos a colocar aquí Community Manager Con los hashtags Respectivos Para que las personas Lo puedan encontrar En Google Plus O en Twitter Luego de esto Aquí tenemos Configuración avanzada Aquí Vas a elegir la categoría Formación El idioma del video Español De Latinoamérica Y aquí Vas a colocar La fecha de grabación Que en mi caso Es el día de hoy Aquí tenemos La monetización Aquí tenemos Las traducciones Que es importante Aquí Lo puedes traducir A los idiomas Que tú desees Para que las personas Que accedan O busquen Un video Que se relaciona Con la temática De tu canal Te puedan encontrar Aquí Yo ya tengo Listo Las traducciones También La misma traducción Aquí lo colocamos Y aquí lo tenemos Listo Es la misma traducción Del español Pero En inglés Tenemos ya Listo Y aquí está La misma traducción Y cuando Un usuario Busque El video En inglés Automáticamente Es muy probable Que encuentre Tu video En la opción De traducción En inglés Voy a colocar En portugués También Portugués Colocamos Aquí el portugués Aquí ya Tengo la traducción Lista Colocamos Los textos Respectivos Aquí está Y como puedes observar Ya se muestra Lo que es La traducción El título Y la descripción En portugués Y en inglés El título Y la descripción Cuando un usuario Busque El mismo tema En inglés Va a poder Encontrar Tu video Y cuando Lo busque En portugués Encontrará El video En portugués Tenemos la monetización Que ya se ha seleccionado La configuración Avanzada Y aquí Tenemos la opción De miniatura Personalizada Hay que esperar Que se cargue El video Por completo Aquí como puedes observar Ya se ha cargado Por completo El video Voy a subir La miniatura Personalizada Aquí puedes Seleccionar Las pantallas Que se han generado Al subir el video Yo voy a subir La miniatura Personalizada Vamos a acceder A la miniatura Personalizada Aquí lo tenemos Ya Aquí tengo La miniatura Ya lista Como usar Google Sites Para crear una página web Aquí está Esperamos A que cargue La miniatura No debe De pesar Más de 2 Megabytes Y estar en formato PNG Aquí está la miniatura Esta que se guarda Y como puedes observar Ya se coloca La miniatura Aquí En la parte izquierda Aquí tenemos La opción De la privacidad En público En oculto En privado O en programado Si tú seleccionas Público Y presionas clic en publicar Automáticamente se va A publicar el video Yo lo voy A programar Para que se publique El día de hoy A las 7 y 30 De la noche Que viene a ser La 19 con 30 Aquí está Seleccionas esto Aquí está La miniatura lista Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Ya se han actualizado Los cambios Voy a publicar El día de hoy 7 y 30 Lo publico Aquí está La fecha Como puedes observar Esperamos unos segundos A que se guarden Los cambios Y como puedes observar Ya se han guardado Aquí dice Publicaremos tu video El 4 de octubre Del 2018 Cómo usar Google Sites Para crear una página Web Accedo al gestor De videos Y como puedes observar Aquí se ha programado Ya el video 4 de octubre Y se ha subido A las 6 y 40 Y se va A publicar 4 de octubre Del 2018 A las 19 con 30 Se ha monetizado Si yo accedo Para editar Aquí nos muestra Más opciones La de estreno Que esta opción La voy a mostrar En próximos video Tutoriales Para que puedas Acceder Aquí tenemos La pantalla final Y aquí se puede colocar Algunas cosas más Como por ejemplo El botón de suscripción Voy a hacer lo siguiente Voy a irme A un video Que tengo por aquí De Google Sites Más antiguo Aquí Importar Y aquí muestra Lo que son Las pantallas Finales O el botón de suscripción Lo voy a guardar Y como puedes observar Al final En los últimos 20 segundos De tu video Se mostrarán Las dos Pantallas Finales Y el botón de suscripción Aquí puedo colocar Las tarjetas Tarjetas Aquí tenemos Tarjetas Aquí está El video Añadir Tarjeta Un video Y aquí voy A colocar Lo que son Los videos De que forma Aquí tenemos Los enlaces De los videos Relacionados Voy a colocar Aquí los enlaces Puedo Buscarlo O lo pego Pego Aquí lo estoy pegando Lo voy a colocar Aquí Y voy a colocar Aquí Otro video Añadido Más tarjetas Dos Treinta Aquí Y aquí tenemos Cómo crear un blog En Google Sites Colocando Aquí he colocado Tres tarjetas Aquí como puedes observar Ya se encuentra listo La pantalla final Aquí puedes colocar Hasta cinco tarjetas Aquí tienes La pantalla final Aquí tienes Las tres tarjetas Que se mostrarán En los minutos Que yo he colocado Y aquí están Las configuraciones Ya listas También En un principio Aquí está La monetización También Etcétera Tenemos Varias opciones Muy interesantes Clic en guarda cambios Y esperamos A que se publique El 4 de octubre A las 7 con 30 Bueno Eso es todo Por el video tutorial No olvides suscribirte Y de dejar tu comentario Y tu like Nos vemos en el siguiente video tutorial Un fuerte abrazo